Y con mucho cariño y mucho respeto Para nuestras tradiciones y costumbres Sonte Musical Para los amigos del Grupo Carisma Para Eloy Vargas Cristian Tolestino De parte de Lucy Echa el sentimiento Sonte Ahí para el señor Domingo Hurtado Y Marielli Hasta Felipe Ángeles Ahí para mi compa Víctor Miranda Y el saludo para Yamile y Andrea De parte de Armando Martínez Sigue, 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 sigue Y otra vez Sonte Musical Ahí para el compita Yair Mendoza Ahí para las mamisontas Ahí para Juliana Ahí para Belén Ahí para Estela Y demás Para todos nuestros giles y juntos La familia Méndez Álvarez Y los Martínez en Tlachiquile Jesús Méndez Y en Santa María Y en Santa María Y hoy el sabor De que Sonte Sonte Musical Ahí para la familia Pedro Ahí en la mesa Ahí para Jorge Ahí para Adrián Para Ismael Ahí para mi compa Pablo Ahí para el primo Marcos Díaz Ahí para la Jus Ahí para el próximo Marcos Díaz Ahí para siempre Ahí para mi compa"... broad converge rale Ahí para de la humanidad All right ¿Guergas de甜 conversations? Sí Math